Música Querida hija, hoy día 28 de junio estás cumpliendo tus 38 años de vida Te deseamos de todo corazón que lo pases un día lindo a lo de tu esposo, de mis nietos Con todo cariño y esta música te hemos traído aunque sea par de piecitas Va a ser de tu agrado, haz de cuenta que estás acá en Perú Te quiero mandar desde muy lejos un abrazo y un feliz cumpleaños hoy 28 de junio Que cumples un año más de vida y que la pases muy bien ahí con toda la familia Acá desde muy lejos te queremos, te extrañamos bastante y aún sentimos tu cumpleaños como si fuera un día presente Marielita, acá tus padres siempre se recuerdan de tu cumpleaños Pero no faltará otro momento que podemos estar todos juntos hija Por favor hija, con mucho cariño te dedicamos este pequeño mensaje Deseo que lo pases un bonito día, hoy día 28 de junio Mamá linda, un abrazo para ti hija Doris, Mariela, con mucho cariño te dedicamos esta canción Tres una por el cumpleaños y... ¡Rá! 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 ¡Vamos Mariela! ¡Tócala ahí! ¡Rá! 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 ¡ Marielita, por el día que hoy diría que estás cumpliendo tus 38 años de vida, el 28 de junio, a nombre de tus padres que te quieren mucho, y acá tu sobrino, Doria, a nombre de nosotros, un saludo mami, saludo hija, saludo hijita, saludo Lucho, saludo Kiarita, saludo Iani, y para toda tu familia, por este día especial, 28 de junio, saludo con todos, saludo hija. Música Que bien hija, hoy día que tu cumples tus 38 años de vida, bueno que nos tocaría ahora, ya hemos bailado una piecita, faltaba bailar contigo, y ahora soplaremos la bolita de los 38 años, ya mami, 3-1 por tu cumpleaños, y la, y la. Hoy día 28 también aprovechamos de saludarte, ya que tu hermanita Naira y Javier que están presentes, Me saludo para Lucho, para Yanni, para Kiarita, y para tu hermano Willy, y para toda la familia en general que están en tu lado. Hoy 28 de junio, espero que la pases lindo, y que recibas estos grandes saludos de todos acá en la casa, como tú querías que sea, y que los papás acá están contentos, se sienten felices, Y bueno, que lo pases lindo, hermano, un besote inmenso, que lo pases lindo al lado de Lucho y de tus hijos, un beso, cuídate, te quiero mucho. Hijita, feliz cumpleaños, estamos contentos y te tenemos presente, estamos, estamos prácticamente como si estuvieras a mi lado, ya esos brindis que hay mami, tu torta, todo eso, fíjate, y muchos cariños, muchos saludos para ti hijita. Cuñadita, feliz cumpleaños, hoy 28 de junio, yo acá con la familia, después de un buen tiempito, y espero que la pases bonito, ¿no? Tus papás te extraen, como te lo han dicho, te quieren mucho, ese mensaje te lo dan porque te quieren bastante, te estiman tanto, yo lo estoy viendo como están tus papás, pásalo bien, un feliz 28. 38 años, mi promoción eres, pásalo bien, Luchito, hazle pasarino a Mariela, nos conocemos tanto, Yanni, Yalita, háganle reír a tu mamá, que eso es lo que necesitas ahorita. 3-1, por el Santos de Doris Mariela, y-ra, y-ra, y-ra. 3-1, por el gran homenaje, por su gran cumpleaños, para ti Marielita, rey en Italia, prometimos este gran homenaje para ti, por tus, por tus cumpleaños, personas, cuíden las emociones, los delgones, los delgones y los delgones, los delgones, en tu familia, entonces, te envío mucho, gracias por habernos añadido. Sí, que no más tú conmigo Déjame nomás si no me lo vas a buscar Sí, que no más tú conmigo Sí, que no más tú conmigo